¡Ahí está y lo hiciste! Aló, aló meninada, mi nombre es Marcelo Taz y estoy en el Galo de Madrugada, en Recife, velo aquí. El Carnaval Multicultural del Recife es exactamente esta diversidad, esta valorización de nuestras expresiones culturales y una fiesta democrática. El Carnaval Multicultural del Recife es el Galo de Madrugada, en Recife, velo aquí. El Carnaval Multicultural del Recife es el Galo de Madrugada, en Recife, velo aquí. El Carnaval Multicultural del Recife es el Galo de Madrugada, en Recife, velo aquí. El Carinaacho, donde está en la Franča arriba, en Recife, velo aquí en la tierra. Le Smartworks!! El Carnaval Multicultural del Recife! O Carnaval Multicultural del Recife es el Carnaval Multicultural del Recife! El Carnaval Multic JYPendo and Recife es el legal могли ser el focus. de un movimiento que ya ha sido hecho aquí a partir de los años 90 o antes hasta, pero que hace parte de un movimiento musical brasileño, ¿sabes? Son 8 polos aquí en el centro de la ciudad, cada polo temático, recife multicultural, fantasías, polo mangue, polo de todos los frevos, de todos los ritmos, polo afro, polo das agremiações, polo das tradiciones, 8 polos descentralizados en todas las regiones de la ciudad y aún 25 polos, que son polos organizados por la comunidad. Tiene esa riqueza de la alma de ese pueblo, ese pueblo que conseguiu a partir de ese sofrimento e de las alegrías transformar eso en las más diversas expresiones, ritmos y danzas. No tengo aquí emocionado, que yo venía solo para insistir la noticia La niña va a tener un cartón de bobeira César enamorado, no tengo estrella en el cielo Tenía una cintura sin papel Enquanto el avión comprometa Yo hago una sorrida improvisada, no tengo papel en la cabeza César enamorado, solo siento una ación La niña va a tener un sanguí bom General al, yo no a ser un crack Yo voy a tener un crack Sé que subí todo como quisiera, niñú te hará más Me escucha ni más porque que me ha más Me escucha mi porra, mas yo voy a decir Yo voy a botar a platina